Hace poco se acaba de dar una excelente noticia. En Chile se va a ubicar el primer observatorio de radio gamma del hemisferio sur, el Southern White Field Gamma Ray Observatory o SWGO. Para hacernos una idea de cómo será este observatorio, pensemos en más de 3.000 tanques de agua sellados ubicados sobre el desierto de Atacama, esperando a detectar explosiones del espacio para entender el universo a altas energías. Lo primero que tenemos que hacer es entender los rayos gamma, los cuales son de los tipos de luz con mayor energía que existen. La luz la podemos dividir en distintas porciones. La de menos energía, el radio, para luego pasar por microondas, infrarrojo, luz visible, que es lo que puede observar nuestros ojos, los rayos gamma, ultravioleta, rayos X y finalmente rayos gamma. Si podemos estudiar este tipo de luz, tendremos acceso a todos esos procesos físicos más energéticos y extremos del universo, como son las explosiones de supernova o agujeros negros, solo por nombrar algunos de ellos. Pero ¿cómo funciona este nuevo telescopio base agua? Los rayos gamma no logran atravesar nuestra atmósfera, se quedan atrapados en ella, generando efectos que este tipo de telescopios logra detectar. Cuando los rayos gamma entran a nuestra atmósfera, interactúan con ellas generando una cascada de partículas que caen hacia la superficie. Estas partículas cargadas eléctricamente ingresan a los tanques de agua y lo hacen a gran velocidad. Pero cuando hablamos de gran velocidad es harto, incluso superando la velocidad de la luz en el agua. Pero ojo, cuando hablamos de velocidad mayor a la de la luz, estamos refiriéndonos a la del agua. La velocidad de la luz en el vacío no hay nada que la pueda superar, hasta donde sabemos. Estas partículas superveloces generan una onda de choque en el interior del tanque, la cual a su vez produce un tipo de luz bien particular, llamada radiación de Cherenkov. Y es esta luz la que es detectada por una serie de sensores ubicados dentro de cada uno de los tanques con agua. Esto nos permitirá explorar el cielo austral de una forma nueva y complementaria a la serie de telescopios que tenemos ubicados en el norte de Chile, para poder explorar ese universo extremo que está allá afuera.